Música Siglos caminando por el aire y por el mar Solo entre la arena, tierra y musgo me verán Solo sin amor y sin piedad Todos muy felices, aquí juegan al amor No saben que ellas, nunca temen el perder Guardan comodines de placer Música Juan Siglo XX, ¿dónde vas? Juan Siglo XX, ¿qué buscas? Música Buscas a tu amada como el pobre busca el pan Vas por la galaxia sin encontrarla jamás Ella ya se fue como la paz Así todos sufren como ese pobre Juan Anda sin dinero, sin amigos que ganar Pobre se quedó sin corazón Juan Siglo XX, ¿dónde vas? Juan Siglo XX, ¿qué buscas? Juan Siglo XX, ¿dónde vas? Juan Siglo XX, ¿sab ignore? Juan Siglo XX, ¿dónde vas? Juan Siglo XX, ¿dónde vas? Juan Siglo XX, ¿dónde vas? Juan tango a cuatro par frizer ¿Cuál siglo veinte dónde vas? ¿Cuál siglo veinte qué buscas? Buscas a tu amada como el pobre busca el pan Vas por la galaxia sin encontrarla jamás Ella ya se fue como la paz Guerra y muerte solo encontrarás ¡Ojo al siglo veinte dónde vas! ¡Ojo al siglo veinte dónde vas! Si pasaran mil años más de conseguir Y aunque todos te pidan ven a la realidad Aunque todos te digan déjate escapar Si consigues un poco de verdad Con horas tan lentas que pasan sin fin Los días más tristes carras infeliz Ahora te digo solucionalo Ahora te digo para por favor Si consigues un poco de verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!